Angulo nuevamente, aquí les voy a dar un tip que les va a interesar muchísimo, practicar. Si tienes un perro, ya sea cachorro, que sea adulto y brinca mucho y es muy inquieto, te voy a recomendar que encuentres el juguete o el premio de comida que más le guste. Y lo que vas a hacer es tenerlo con él en el piso, vas a estar tú parado, vas a ponerlo, digamos, le vas a llamar la atención con esto que tú tienes en la mano, y en el momento que el perro se siente, le puedes arrojar el juguete o le puedes dar el premio. Inmediatamente se lo vas a dar. Lo que no debes hacer es hablarle, es pedirle que se siente, no digas absolutamente nada, por supuesto, menos le vayas a gritar. En el momento que se siente que la pompa vaya al piso, en ese momento le das el premio o el juguete. De esta manera vamos a evitar que nos brinque y no se te ocurra acariciarlo o darle algún objeto que él busca cuando algunas de sus patas están en tu cuerpo. Ya después que lleves a cabo todo esto y se esté sentando constantemente, en ese momento vas a ir a sentarte a algún mueble, a alguna silla, lo que sea, y si el perro te brinca, no le hagas caso, ignóralo. En el momento que se siente, le arrojas el juguete o le das su premio. Y vas a ver cómo de esa manera el perro va a relacionar que para obtener atención es mejor sentarse a estarnos brincando porque de esa manera están acostumbrados a que quieren estar cerca de nuestra cara. Porque de esa manera los tenemos como en este caso Nes, que lo tenemos muy cerca y relaciona que está cerca de la cara es cuando obtiene atención. Entonces ya tienen el tip. Gracias. 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 Gracias.